¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática! Hoy estamos aquí de nuevo en My Pure Boyfriend y vamos a continuar la historia de Motohide. Bueno, vamos para allá. Episodio 10 Caminaba mientras pensaba en qué hacer con Motohide, después del ejercicio de cita. No tenía los pies en el suelo si pensaba que su chica perfecta existía. Aunque a veces me encantaría que los chicos de mis juegos fuesen reales. No, seguro que me volvería una rarita si Raichan existiera. No hay nada de normal en él. No me gustaría que un chico así intentase ligar conmigo. Por ejemplo, sería un horror si Raichan viniera y me dijese He llegado a este mundo para encontrarte. Me quedé ante la puerta del apartamento. Tampoco es que le pegase eso. No me gustaría que abriese esta puerta barata y me saludase al llegar a casa. Estoy segura de que la realidad superaría mis fantasías. Raichan está bueno porque es un personaje 2D. Sin embargo, los personajes de los juegos nunca me hacen daño. Al revés, me ayudan. No sería descabellado pensar en los juegos como en mi santuario. Soy igual que Motohide. Tanto a él como a mí nos gustan los personajes 2D. Así que estoy en el mismo saco. Lo de que todos mis ex fueron imbéciles es solo una excusa. Quizás Motohide tiene sus propias razones para que le gusten tanto los personajes 2D. Pero resulta que yo soy instructora y él es alumno. Por eso solo él se considera un problema en la academia. ¿Y qué hay de mí? ¿Es que yo no tengo problemas? Regaño a mis estudiantes y les inculco mis fantasías. Y yo soy la que se ha rendido con los hombres reales. ¿Es que yo no tengo problemas? Yo creo que vendría a ser la última. No soy diferente a él. Soy la persona menos cualificada para mi trabajo. Decía lo que quería oír. Quería oír que éramos iguales. Yo solo le inculcaba mis valores. ¿Cómo me puedo considerar su instructora? ¿Acaso no era yo la que le inculcaba mis fantasías y responsabilidades como instructora? ¿Acaso no le obligué a ver el mundo real negándole la forma en la que quiere vivir? El mundo 2D fue el único sitio que me afectó. ¿Le voy a quitar eso a él? Motohide se quedaría destrozado si lo hiciera. Me miré al espejo. Ahí estaba yo, la que se había rendido con la realidad y no podía afectar el mundo 2D. Hoy es otro día en el que tengo que pensar en nuestros ejercicios, pero no podía. Fui a la clase de Motohide cumpliendo mi responsabilidad como instructora, pero no pude abrir la puerta. Esto no soy yo, para nada. Me regañé a mí misma y abrí la puerta. A diferencia del resto de los días, los estudiantes se arremolinaban alrededor del escritorio de Motohide y señalaban su cuaderno. Hemos dado esto, así que creo que saldrá en el examen. Y conociéndolo aseguro que mete un problema de las últimas tres páginas. Parece ser un grupo de estudio para el próximo examen escrito. Está bien ver que Motohide se lleva bien con sus compañeros. Motohide pareció algo sorprendido cuando me miró y le sonreí. ¿Y esa cara? Si casi sé lo que estás pensando. Ah, Arlequina se ha enfadado. Seguro que le diría eso. Si es que le conozco demasiado bien. Hace tiempo lo habría supuesto. Pero ahora que era consciente de lo egoísta que era, me sentí algo mal. Me dolía no poder felicitarle. Murase y Sagawa. Me debéis un zumo la próxima vez que os he contado todo lo que entra. Yuasa, tú me debes un almuerzo por copiar mis apuntes. ¡Qué listo! Debe de ser muy especial con sus cosas y hace esto para ser sociable. Tras concluir su grupo de estudio, Motohide reunió sus cosas y vino conmigo como había prometido. Siento haberte hecho esperar, Arlequina. Has venido por lo del ejercicio, ¿verdad? Tía, me he puesto nervioso al ver que me mirabas. Tampoco hacía falta que te dieses prisa. Pues claro que hacía falta. No debería hacerte esperar, ¿no crees? Algo así. Mira que enseñarle eso como lección. Mis palabras eran mera hipocresía al decir que eras por su bien. Sin darse cuenta de cómo me sentía. Motohide, espero al que hablase. Estabas contándoles al resto de los estudiantes lo que entra en el examen, pero... A ver, lo lógico es que no vuelva a hacerlo, ¿vale? Pero bueno, no vuelvas a hacerlo. Tienen que aprobar por su cuenta. Oh, vamos, eres como el resto de instructoras, Arlequina. Así es como se hacen amigos, ¿sabes? ¿Haciendo que te paguen? Pues claro, es recíproco. Me ayudan porque les enseño lo que tú me enseñas. Ya veo, pero creo que es hora de que lo dejes. ¿Eh? ¿Eh? Mis clases no fueron tan buenas como debieron. Y lo siento, haré que otra instructora me sustituya. No puedo hacer que lo entiendas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Espera? Terminé de hablar rápidamente. Me giré sobre mis tacones y salí de la clase sin mirarle a la cara. Era la primera vez que huía de alguien. Siempre había hecho lo que consideraba correcto. Siempre me había esforzado por elegir la decisión acertada. ¿Desde cuándo había tomado el camino equivocado? Enseñarle a Motohide. Era hipócrita por mi parte. No sabía si estaba bien o no. No podía enseñarle de forma tan superficial. Nadie tiene que decírmelo. No me lo perdonaría a mí misma si siguiese así. Tendré que pedirle al director Hasizuka que me libre de esta última misión. No puedo seguir así. Si ni siquiera puedo llevar a mis estudiantes por el buen camino. Me quedaré sin planes en poco tiempo. Eso no está bien. ¿Espera, Arlequina? ¿Qué ocurre? Me sorprendió que me siguiera. Sin prisa, pero sin pausa. Se está adaptando a la vida en el mundo real. Tanto si le gusta como si no. Se está esforzando al máximo. Motohide se quedó delante de mí, pero lo ignoré y continué caminando por el pasillo hacia el despacho del director. No me ignores, Arlequina. Tú eres la que me dijo que siempre debía contestar. Depende mucho de mí, pero no soy más que una incompetente. Eso es. Te enseñé que eso no es bueno. Exacto. Así que no me ignores. ¿Por qué ya no puedes enseñarme? No puedo hacer nada por ti si solo aprendes por tus personajes. Mis lecciones no sirven para nada. Porque los personajes 2D sonríen y te aman, aunque no seas atractivo. No hace falta que te esfuerces. ¿Y por qué tan de repente? ¿Te equivocas? Cuando puse en práctica lo que me dijiste, pensé que había cambiado. Y me había convertido en una mejor persona. Prefiero mi aspecto de ahora que el de antes. Me encuentro mejor, me va mejor con mis amistades. ¿Qué voy a hacer si te pones tan negativa conmigo ahora? Ese no es el caso. Sabes, creo que he cambiado gracias a ti. Me alivia decirte que tenías que vivir en la vida real. Te he utilizado. La expresión de Motohide se tensó confundida. Sé que debe de ser raro que te digan algo así. Pero tenía que hacerlo. Tenía que decirte algo. Porque te has esforzado y... Hasta me has aguantado. No podía quedarme callada. Tomé aliento. El ambiente estaba muy cargado. Ha sido poco tiempo. Pero gracias por seguir mis consejos. Al principio no podía creerme mi situación cuando de primeras vi a un estudiante super otaku. Eso me preocupaba. Pero me alegro mucho de que hayas sido mi estudiante. No me habría dado cuenta de mi error de no ser por ti. Así que gracias. He disfrutado de los ejercicios de citas contigo, Motohide. Ha sido genial ver cómo te transformabas. Le tendí la mano, pero Motohide negó con la cabeza. Y me miró la mano con expresión disgustada. ¿Pero qué coño? No te voy a dar la mano. Reserva eso para cuando me gradúe. Dijiste que me ayudarías a graduarme, ¿recuerdas? Pero las circunstancias han cambiado. ¿Y a mí qué? Me da igual. Me encanta ver que podía hablar de juegos y anime con una chica. Contigo, Arlequina. ¿Entiendes lo feliz que era tras encontrar a una persona que me aguantase y escuchase lo que decía en vez de solo fingir que me escuchaba? Motohide. No solo de lo de mis hobbies. Tus clases estaban llenas de información útil. Por eso puedo hablar ahora con mis compañeros de clase. Es todo gracias a ti, Arlequina. No necesito a ninguna otra instructora. Solo a ti. Las sinceras palabras de Motohide me llegaron al corazón. Y pensar que hacía todo lo que podía por detenerme... Eso me hacía muy feliz. Pero al mismo tiempo me dolía el corazón. Pero me equivocaba. ¿Cómo voy a guiar a alguien si estoy llena de incongruencias y mentiras? Todo el mundo se equivoca. ¿Tú no? Por eso no sabes cómo llevarlo, ¿verdad? Sus palabras hicieron que me diese un brinco el corazón. Tenía razón. Te lo dije. Ya tengo 26 años. Todos vivimos muchas cosas. Y cometemos errores. Algunos se dan cuenta. Otros no. Tú lo has hecho, ¿verdad? Si lo has conseguido, con eso basta. Solo tienes que enfrentarte a ti misma. Y convertirte poco a poco en la persona que quieres ser. Eso era lo que querías que aprendiese, ¿no? Tú me has abierto los ojos, Arlequina. Fui yo la que tuve que darme cuenta de que existía el mundo real. No lo hacía por ti. No era lo que querías desde el principio. Y lo siento. Siento haberte inculcado mis valores. Gracias por venir a mis clases. Me voy. No podía aguantar su mirada de sorpresa, así que me fui. Seguramente esta era la única vez que había salido corriendo dos veces en un solo día. Madre mía, ¿cómo está el patio? Madre mía, ¿cómo está el patio? Bueno, lo dicho, de verdad. Espero que os haya gustado este capítulo. Menudo capitulazo. Tengo ganas de ver cómo continúa. Porque esto no se puede quedar así. Claro que no. Pero bueno, lo veremos próximamente. Veremos a ver qué ocurre. Y lo disfrutaremos. Por otro lado, deciros, como siempre, desde aquí, quiero deciros muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí. Y como siempre, os quiero mandar desde aquí un grandísimo saludo y un gran abrazo. También me gustaría felicitar a todos aquellos que cumplieran años este mes. Muchas felicidades. Y deciros que próximamente nos veremos con más de este gran juego. Así que, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!